está muy para descenso este año pero lo que pasa que no sé qué hace tan arriba en la tabla no pero está el carne de cañón de descenso pero y si eres y si hermano yo ni lobo lobo johnny tengo muchas letras me siento de venezuela soy como juárez en este instante porque me conocen por la letra gigante don y beltrán tiene flow de verdad vale soy todo un demente tú te sientes urbano como ponente lo único de urbano es que duermes bajo de un puente hijo de puta 2007 bites tú no me vas a ganar llevo la batuta que me los ceta tu vegeta yo goku te toca vivir sabiendo soy mejor que tú goku la verdad tengo habilidad tú no me vas a ganar con la calidad la verdad sé de lo que hablo no estoy acupierto pero traigo el trinche del diablo hijo de puta te voy a decir en la batalla te voy a extinguir no sabes mapear no sabes fluir solo te llevas un gracias por venir hijo de puta tu flow es muy triste la verdad yo no sé qué hiciste esta batalla la perdiste porque tu flow es perfecto y la perfección no existe se acabó un río fuerte para joni beltrán es el turno nuevo este pario mano arriba mano arriba mano arriba y yo quiero una mano arriba yo quiero una mano arriba en tres dale mira como mato a este vato en serio cabrón que tú no entiendes el recuadro parece ser que yo te marco no respeto tus líneas parece un cuadro como se debe de hacer cabrón es un rapero entre paréntesis y marco el guion el día de hoy este se desploma en el guion este cabrón coma, coma, coma esto es distinto lo que yo pongo dentro del ritmo esto es como telcelo movistar mijo si no te funciona la línea mejor cambia de equipo hijo de puta son líneas sencillas no este cabrón todas las brilla mira como lo pongo cabrón y aquí te acribillas el padre en la capilla el niño de rodillas no puedes hacer nada pero se desliza parece ser que haces que me cague de risa eres una bola que me hipnotiza parece que tus padres te hicieron a prisa no puedes hacer nada pero yo me asumo y yo ya estoy bajando mi consumo pero de eso no lo dudo y tú le metes a la hierba porque vendes puro humo se acabó ya se empiezan a ver cositas en la jornada de México salió el lobo y ya cambió un poco la dinámica la del puente la dice el hizo un 3 si lo dice tu madre y hizo un 4 baja que no está tu madre no lo pongo hoy en día me dicen rómulo de lobos y amamanta esta cría quieren hacerlo como yo es neta le traje los metales bienvenido a la orquesta no puedes hacer nada pero este lo cree me apago la vela y se muere en pastel pa' qué yo ni engaño yo no soy un borrego que me sobra lana en este rebaño rebaño sagrado no lo creo y por mis rapeos hoy estoy en apogeo la carta blanca ahora mismo la leo soledios entre letras a mí me dicen neo como lo suelta pero este cabrón me teme eres andante un meme suena sencillo eres mi mascota y eso por qué unos pedillos así lo suelto papi esta vergüenza la cobro y te la dejo gratis el día de hoy yo lo acoso me presté el pico de Dante porque hoy vengo filoso como lo hago mejor ahora me rindes cuentas yo soy el contador hasta la verga que yo tengo más nivel la fila al final del túnel le pegas tú mel oh se acabó tú chica tu puta madre cuando te pegué vas a dar me quieres sentir bien me pegaste en el estómago imbécil no vayas a llorar puta qué buenos actores ¿no? qué buenos actores ¿no? me pegaste en el estómago imbécil vamos digno de de la virgencita de Guadalupe tengo flow de verdad no me aguanta esto es jammedlo esto es jammedlo pues soy el más pesado de todo el estado unos me dicen sol porque te he iluminado la verdad tú no me vas a ganar no te sientes callejero eres hijo de cuellar la verdad yo ni me trance apalanca al parecer tu flow se estanca la verdad es obvio que yo improvise no estás esperando que la cocaína la legalice tú no me vas a ganar en el mic hasta aparezco de Perú por mi suprema CMC la verdad compadre soy la banda me sorte porque chingas a tu madre la verdad que tú eres básico tengo un metal que te dispara en automático yo lo dudo soy la revista porque estoy leyendo el futuro tú no tienes el dolor la verdad tu freestyle parece una canción es cierto no soy el hermano del danger pero si soy un experto tú no me vas a ganar rapero de verdad rapero de manual se acabó ruido 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 ok avanzamos avanzamos ya lo he dicho no hay pedo no hay pedo no hay pedo no hay pedo oye buena ronda esta batalla ha arrancado mejor no es mejor quiero una mano arriba y paz se la damos en 3 4 5 6 6 6 10 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13 13 14 14 15 Es que no me va a ganar, algo te comento ¿Qué se siente el lobo que naciste sin talento? Naciste sin magia, eres puro entrenamiento Johnny Beltrán, tu muerte la anuncia Tú no tienes magia, puta sangre sucia La verdad, eres populismo en el evento Mejor vete a batallar, a México tiene talento Tú no me vas a ganar, hijo de puta, la verdad que te pasa Mira como Johnny Beltrán tiene flow, de verdad, yo soy la amenaza Mi talento a la hora que esté mapeando Es tener mucho flow, por eso ya estás bailando Yo te pedejo, en serio te reviento En el momento, tú te miras lento, cada que no suelto Yo te sueno esbelto, casi que lo abierto y me suena perfecto Si ser berrinchudo, aquí fuera un talento Johnny Beltrán sería el rey del movimiento Todo como te lo pongo en línea, seguro que yo improviso y está en la esquina Cada verso que te abierto, cabrón, te abierto estas líneas y no las desnifas Cada que lo pongo en serio, yo te rompo en la tarima Mucho talento, pero a eso lo vence la disciplina A la verga puto, como le meto más flow Tengo tanto talento, que te señala, yo digo, hey yo, hey yo Cada que lo meto en serio, que este cabrón tiene razón México tiene talento, pero Johnny Beltrán no ¿Cómo te lo pongo en este momento? En serio que yo lo apiento aquí, siento que todo el talento yo lo incremento Vamos Johnny Beltrán, puede estar el 100% Lo grabaron en slow motion porque este vato está lento Se acabó, se acabó, ruido, ruido, ruido fuerte para el nuevo estampario Mejor lo que Johnny, bueno Johnny es que, no es fin No he carado en ningún momento bien la temática de Johnny Beltrán No ha sido la base tampoco Vamos a ver la temática Vámonos en tres ¿Cómo lo pongo en eso? Que no me digan Este cabrón ya ni lo esnifa Esto parece la línea fronteriza Pues solo con tus papeles que pasarías de esa línea No lo puedo hacer de a de veras Hijo de puta, para mí eres una ramera Yo soy tu mundial, ya me puse mi bandera Y no necesité papeles para pasar esa frontera Hijo de perra El día de hoy sabes que esa sangre fría Me estoy sirviendo hasta una sangría Aquí no hay fronteras, todas las tierras son mías Última Perra, voy a enseñarte que esta mierda Erra, quieres pasar esta línea de guerra Pues ahora sí es tuyo, pues quedas bajo tierra ¡Cállate a la verga, payaso! ¡De parte de la batalla de descaso! Yo aquí soy la frontera, no te amenazo No, la frontera eres tú Solo viene el te paso ¡Oh! Este no me gana, la verdad que es un mediocre Me hablas de líneas, no tienes enfoque Yo brinco tus líneas, me siento un coyote ¡Oh! Traigo dinamita, este no me va a ganar ahorita No sé por qué de los papeles lo dijiste Si para llegar aquí todas las escribiste ¡Última! Tú no eres carcord La verdad que yo te aparto La verdad que te dejo empleo La verdad Tus canciones son una mierda inmigrante Tus papeles son falsos Se acabó, se acabó, se acabó Ruido, ruido, ruido Un reo fuerte para Johnny Beltrán Lobo estepario Ok La verdad no vamos al random mode Random mode personajes Arranca Johnny Beltrán DJ Sónico tiene esa mierda ¡Vámonos, Pónico! Pon esa mano bien arriba Pon esa mano bien arriba ¡Pónico! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos Me pones Homero Simpson Eres el chiste del sillón Siempre haces lo mismo Eres Homero Hoy se han decidido a poner cosas Que tienen relación Que tienen similitud Pero no tienen contraposición La verdad que tú eres un básico Yo soy los Simpson Así siendo un clásico Que no me digan No me digan Que aquí suena una desidia El día de hoy Vine a matarte con líneas Peter Griffin Creo que sí Porque el día de hoy Soy el padre de tu familia Que no quieras meterte Y no me impresiona Es normal que este cabrón Estás en el infierno Que coma, que coma Te saco el plomo cero Y lo convierto en dona Me conviertes en dona Pero tu flow La verdad no me acciona Que me ganes a mí Es difícil Si tu flow es amarillo Hasta viene de Springfield La verdad que te gano Fácil, idiota Johnny Vendrante sofoca Maggie es el papel Que te toca Te vine a poner El biberón en la boca Cállate Eso no es lo que supones Cada verso que te aviento Y que tus compones No sean mamones Claro que Maggie es él Porque se la vive Dando chupones No tienes la que hacer Si se analiza Este cabrón a mí Hace que cague de risa Estás a prisa Soy Homero Y esta es mi hija Por esas líneas tan lisas Me tienes envidia Johnny Beltrán Esto te lo alivia Cécate estas líneas Yo soy Lisa Soy el inteligente De la familia Y ustedes todos Todos son ignorantes Estúpidos Pendejos Pedantes La verdad Este no me engaña Yo me pienso En Peter Parker Y este hombre No me araña Pero te la pibes En la red Por eso es Peter Parker ¿Acaso no lo ves? Es lo que tú te crees Yo soy como el barco Pues pongo bombas En la pared ¿Quieres mecerte idiota? No sé si tú aquí lo notas Dice que es Lisa Pero no te comportas Hoy no tocas el saxo Pero sí traes el metal En la boca La acabas de decir ahorita La verdad que tú eres un marica La estoy pensando muy bien Claro que tú eres barto Rapeando al lado de Pinticel Tú no me ganas con el skill La verdad te gano en el mí Traigo puro comp Traigo puro kill Como cuando a los Simpsons Fue los saiperskill Se acabó Rido, rido, rido Está muy para descenso este año Lo que pasa es que no sé Qué hace tan arriba en la tabla Pero está Carne de cañón de descenso Pero easy, bro Easy, hermano Lleva desde el año pasado Dando un nivel Que no se acorde Para una liga nacional De élite Pero de ningún país O sea Ni Costa Rica Ni Venezuela Ni nada, bro Ni México y Jenny hablemos O sea Con todo respeto al mundo Creo que eso tendría que haber retirado Hace mínimo tres años Mínimo 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 Esto es FMS México Y el nivel es muy flojito Muy flojito No es ahora mismo élite Ni mucho menos top 10, top 12 de su país El Johnny Beltrán Para brillar Hablar del Chuty necesitan Como el Chuty va a ser tu hijo Dinos en la God Level Por qué a ti ya no te invitan Exactamente Pendeja Porque bajaste tu nivel Y no te quiere aceptar la organización Y aunque te escoja de pareja ¿En casa tenías problemas familiares? ¿Por eso le gritas a todos en las instrumentales? Está diciendo que es Cristiano Dal La Internacional es Belinda Por más que la quieras Se te va a ir y te chingas Y otra vez Contestando Un minuto tarde ¿Tienes problemas de Alzheimer O qué chingados Hijo de tu puta madre? ¿No sabéis decir Alzheimer en México? ¿O es cosa mía? ¿Y qué mierda? ¿Qué fue lo que encontraste? Parece Que la Internacional es nodal Y tú Belinda Le dijiste que ibas a ir Pero lo engañaste Así como engañé a tu mamá Y luego me fui a vivir a cuña Por eso no conocí a su papá ¿Estás diciendo que tengo problemas de Alzheimer? Me falla la memoria Yo nací para ser freestyler Y medio ¿No sabéis decir Alzheimer? No mames No, no Eso sí que fue un gran chiste ¿Cómo va a ser mi papá Si tiene 28 años Y hace dos meses Seguía siendo virgen? Por favor Estás tan obeso Que parece que el pene Te lo escondiste Y si esta pinche bola de grasa Es mi padre Qué bueno que te fuiste Alzheimer, chavales Bueno, tú no sabes decir Iceberg ¿Cómo? Estás diciendo Padre, qué bueno que te fuiste Pero ya volví, hijo No te pongas triste Es la llorona No me digas que tu manager Hasta te contrató esa persona ¿Qué es lo que digo? Claro que soy la llorona Porque lloro por mis hijos Claro que lloré Porque te fuiste Y lloro más por la mierda En la que te convertiste Págale dos rayitas a tu pedo La verdad para mí No tienes huevos Con tanta delicadeza me elevo Al sabio Tú no le das miedo Claro que yo no le doy miedo Le doy muerte Porque le aviento huevos Hijo de puta Que tú estás aquí Le aviento más huevos Que una casa mala en el Halloween Cállate a la verga ¿Qué te pasa? Soy el duende verde Te lanzo calabaza La verdad te voy a maltratar Si te doy un abrazo ¿Me dejas de gritar? Chicas a tu reputísima madre Si quieres arreglamos esto en la calle Es el duende verde Espera que falle No le avientes calabaza Si aquí está Michael Bayer Lo amegramos en la calle Me lo has gritado No sé por qué me has provocado Simón en la calle Lo hemos arreglado No hay pedo que la Santa Grifa Vaya a mi lado Claro que sí Pero si necesitas paro Porque yo sé muy bien Que tú no eres cartón No te pego un kilo Solo este vato No te ha amedrentado Tú nos produces asco Triste, triste, triste ¿Qué se siente? Lobo que ya te fuiste A mí no me empujas como MC Lo que le hiciste a Mecha Házmelo a mí Mira cómo se lo hago Y lo recuerda Yo no te empujo a ti Yo le empujo a la mierda Hijo de perra Esa mierda te acecha Estás muy lejos de acercarte Al nivel del Mecha Vieron cómo me empujó Y en la primera Hasta me golpeó Hay un reglamento Si lo han seguido fracasados Oficialmente está descalificado Ay, vieron cómo me empujó Ay, vieron cómo me empujó Agárrese los huevos Pinche vato maricón Que solo podrías ganarme Por descalificación Dime qué ha pasado La verdad que Vámonos Vámonos En 3, 2, 1 La verdad que te gano en este duelo Tu nivel está tan culero Que escupas al suelo Muchos pensaban que yo había fracasado Esto es la milla verde Milagros inesperados Milagros inesperados Pero ya te fuiste Claro que fracasaste Pero desde que naciste Hijo de puta no me digas Que escupo pa'l suelo Pero tú me escupes Hacia arriba Se acabó Se acabó Es que vamos a ver Cómo te vas a poner a defender El argumento De lo que hagan Lo que hiciste a mechármelo a mí Te lo haces Y es en plan Ah, descalificado tal Es en plan No te puedo ganar Con nivel de rima Así que voy a buscar una opción Para descalificarte y ganar Creo que es un argumento muy pobre En fin La mejor batalla En la que llevamos de jornada Al menos del primer bloque Muy bien Luego este pario Muy disfrutable Creo que probablemente salga MVP A expensas de lo que hagan el resto A Johnny B Pues lo que decía antes Creo que es claro Candidato al descenso Si los jueces valoran adecuadamente Las batallas Tiene MVP y medio En el descenso Seguramente tenga su puesto Ya reservado como caster Le esté calentando la silla a Tesla Así que Nada Prácticamente eso Johnny B Hace mucho que dejó de De estar a la altura De una liga Como es FMS en México Y como es una liga De freestyle profesional Está en un momento Bastante Bastante Deplorable de su carrera Así que eso Yo Vamos Desde hace tiempo lo digo Creo que El año pasado Mereció descender Por ejemplo Potencia que se quedara Pero bueno En fin Eso ya lo determinan Los jueces esta temporada Si es que es así Vamos a verlo a lo numérico Para mí Lobo Estepario Pasa por encima de Johnny Beltrán Pues por dos y medio 19 Johnny B 31 y medio Lobo Estepario Ya lo dan réplica ¡Lobo Estepario! ¡Ruido para Johnny! ¡Ruido para Johnny! ¡Ruido para Johnny! ¡Ruido para Johnny! Le puse medio punto A la de Johnny Nos vemos el internacional Me parece que voy para Valencia Así que voy a representarlos A todos ustedes Como mejor pueda Ok les voy a contar rápido Cómo se llegó a este resultado Danger 87 para Johnny Beltrán 95.5 para Lobo Estepario Eric 85 para Johnny Beltrán 107.5 para Lobo Gino 95 para Johnny 106 para Lobo K-Rock 69 para Johnny 70 para Lobo Potencia 89.5 para Johnny 98 para Lobo Esto es 4 Lobo Estepario Es una réplica Un aplauso por favor Para Johnny Beltrán Lobo Estepario Este es un gran batalla Que nos dejamos Ayo 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 Gracias por ver el video.